Eeeeh Eeeeh Eeeeeeh Eeeeh Ay ay ay.. maldita sea Ay 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 bueno gente, estamos aquí Corona Espece Pérense, esta pregunta es donde dice, pero es que nunca has oído Así que bueno y desaparecemos, vamos también, Corona Espece que, por ejemplo, quitará esta mente, como Como Alejo.exe, por ejemplo, como Shadda, recién nos quedó en Misiones Zambia, de que Roosport, últimamente, no sabía saber como Roosport, así que... Así que, como Roosport, por ejemplo, así que vamos directamente con las misiones de Alejo.exe. Y Spower Zona, conociendo al equipo Alejo.exe. Así que, ¡vamos a conocerlo! Y, últimamente, están los ambas, últimamente, colocados como la batalla de la barbacoa. Después de Spower, había nuevas especies, así que, ¡vamos allá! Con una especie, por ejemplo, como el Señor de los Dames, así que, ¡vamos allá! La jugada de misión es textual como Sombra Verde, la famosa... La famosa, R, por ejemplo, como Kiss the Cook, ahora es Spower Zona. Me convertí a Alejo.exe, así que, ¡vamos allá! Una especie como Sombra Verde, ni sabe cómo derrotarme a mí. Así que, lo más fácil que derrotar a una hembra, por ejemplo, derrotándome, como si tuviera derrotlo, que no es tan fácil derrotar a una hembra, especie, que ella no me quiere derrotarme. Así que, ¡vamos allá con una especie! ¡Qué demonios es esto! ¡Oh my goodness! ¡Qué demonios es esto! No, no, no 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 No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no atrachadora no tiene que haber un paquete por acá para ver si salió un paquete por acá donde estará donde estará oh my goodness un marzor cañón un marzor cañón no me lo puedo creer la planta más legendaria del mundo que me encanta esa planta es más poderoso pero no aparece desde ahora hay un vías que demonios un girasol primitivo oh my goodness este es re poderoso como puede ver un girasol y como sería para que demonios que demonios oh my goodness hay un parece una imitadora y también aparece un gaso zeta oh my goodness un guayalaba un guayalaba oh my goodness pero también yo también bueno 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 gente que vamos a hacer bueno gente esto ha gustado voy a ser sobrero no vamos a ver el siguiente videito pero ya voy voy a ser sobrero no vamos a ver el siguiente videito sobre montando mis héroes así que no vamos a ver el siguiente episodio bien nos vemos ya de hoy vamos allá y y y y y y y y